Agradezco a todos los medios de comunicación para escuchar mi opinión sobre un tema bastante delicado y más por las recientes declaraciones de esta señora que sigue sacando provecho de una situación incómoda y de las cuales se me responsabilizó. Han pasado casi 15 años en los que he sido amenazado, acusado, señalado, juzgado y sentenciado por algunos ante la opinión pública. En todo este tiempo he evitado hablar, responder y o aclarar por respeto a no enlodar o denigrar la imagen de una mujer que en su momento fue mi pareja. Lo peor es que después de tanto tiempo sigue reviviendo algo que según ella le hizo mucho daño y de la cual ha dicho en varias ocasiones que no hablará del tema y aún así sigue haciéndolo. Pero también me entiendo, dando fechas y datos que no coinciden. Por ejemplo, ella nació en noviembre del 79 y yo la conocí en la novela a mediados del 98. Hagan sus cuentas y verán que no son 16 años como ella afirma. Aparte, nos casamos en el 2002 donde ella tenía casi 23 o 24 años. En este momento está involucrando a una persona del medio que ya tiene una vida hecha y sin ninguna prueba. Obvio, es mentira lo que ella está afirmando. Y me da lástima que haya dañado así a dicha persona cuando ella sabe muy bien lo que significa la invasión a la privacidad. Y la verdad, no sé por qué lo hizo. Una vez más, por respeto a los hijos, pero sobre todo a mi familia, a quien más amo por sobre todas las cosas, no hablaré más al respecto. Y yo, yo sí lo he cumplido. Yo ya superé este evento que me hizo tocar fondo por mucho tiempo. Pasé por catarsis durante varios años hasta que lo superé. Sabe muy bien cómo sucedieron las cosas y si confieso todos los secretos de Alcova, la única perjudicada sería ella. Y además, no puedo permitirme involucrar a otras personas porque no se lo merecen, así como yo tampoco me lo merezco. Yo tengo algo que se llama moral y decencia. No está en mí juzgarla, como lo fui yo. Hasta ahora, estoy firme en mi postura. He callado y no me importó quedarme sin trabajo, que me vetaran en las televisoras, ser rechazado y discriminado. Empezando de cero por algo que bien sabe que no soy culpable. Acepto que mi única responsabilidad fue brindarle apoyo moral, mi cariño como pareja. Aceptando cosas porque quise creer en ella. He aguantado que se pisoteara mi reputación y mi dignidad. He aguantado el bullying entre amigos y compañeros de trabajo. Y no me importa lo tan desagradable como ser humano me quiera mostrar, porque sé que no soy así. Y las personas que me conocen saben bien quién soy. Así que puede seguir diciendo e inventando lo que guste. No voy a caer en su juego ni me voy a rebajar, porque desde que empezó este calvario solo ha habido ataques unilaterales de su parte. Y de mi lado, nadie, nadie ha hablado ni ha dicho nada mal en su contra. Solo me he defendido y así lo seguiré haciendo. Ya demostré que soy inocente y lo seguiré demostrando. No hablaré una sola palabra más porque esto, esto no se arregla a través de entrevistas. Gracias.